El crimen del lactante de un año y tres meses ocurrió el 27 de octubre en la intersección de las calles Chacao y Río Amazonas en la Villa Bicentenario en el sector norte de Temuco. En este lugar se produjo una discusión entre un grupo de personas y uno de los implicados extrajo un arma de fuego y disparó en varias oportunidades. Una de las balas hirió a Bexabé Parra y provocó la muerte de su hijo de un año y tres meses. Las víctimas estaban caminando cerca de una plaza de juegos. El autor del crimen está identificado. Inicialmente Carabineros adoptó el procedimiento investigativo, pero la Fiscalía traspasó el caso a la Policía de Investigaciones. Desde ese día la PDI no ha logrado detener al imputado por homicidio. Bexabé Parra, madre del lactante asesinado, comenzó a repartir volantes con el nombre y el rostro de José Oyarzún, autor del crimen de su hijo. Para mi hijo yo pido justicia, para la policía les digo que atrapen al asesino de mi hijo, que trabajen un poco más, que me den noticias. Vamos a llevar un mes del asesinato de mi hijo y no he tenido respuesta, no he tenido nada de ellos. Que se acerquen la PDI, que se acerque a mí y me diga que ya tienen atrapado y le han seguido los pasos hacia asesinos de mi hijo. La madre del menor dijo que no entiende cómo no logran ubicar al autor del homicidio cuando éste visita a su familia y también lo han visto transitar por el sector Pedro de Valdivia. Lo han visto, lo han visto. ¿Por qué? Porque él va a ver a su familia, él tiene familia, tiene hijos, va a ver a su señora y va a ver a sus hijos. Y yo lo que más pido es justicia para mi hijo. Que una persona así no puede andar en las calles libremente como si nada, porque él no mató un animal, mató un bebé de un año o tres meses. Y yo pido justicia. La Fiscalía indicó que la madre del niño prestó declaración en la investigación y espera la detención del imputado para poder realizar la formalización en el Tribunal de Garantía. El imputado fue identificado el mismo día de ocurrido los hechos, horas después de los mismos. En base a eso se despachó orden de detención a su respecto y esperamos que ésta sea cumplida la brevedad posible por la unidad policial respectiva, toda vez que es un requisito fundamental y esencial a la hora de formalizar investigación en su contra y de poder lograr su visión preventiva. El próximo sábado se cumplirá un mes del homicidio y la familia del menor asesinado realizará una velatón en su memoria y para pedir justicia.